que pedo rosa aquí andamos otra review pitera una review rápida si se fijan estoy hecho cagada de sudado puta madre pero pues dije ahí tengo que hacer un vídeo culero pero pues tengo que hacerlo ahorita no chipe perdiado de jale porque está sentado saliendo ver de cáncer y pues es un tema muy especial muy pedido por mi compa el anfrag no sé qué vergas que siempre anda chingando con una cosa el puto cuántos y de que miren a ver se nota pues ese es el puto cuántos y de qué está cerrado no va a abrir en putos meses tenemos que decirle a mi compa ese que siempre anda chingando con el puto cuántos y de que número uno foto de perfil está muy vergas carnal esa pinche waifu pinche lisa su ruta de para casarte con ella está re vergas güey está aficionada con esa vieja en la prepa buen gusto neta puta vieja excelente güey está muy verga me volveré a casar con esa vieja en ese juego puta madre y segundo pinches cuantos y de que está bien culero güey no vale la pena ninguno de esos pinches tacos de mierda güey no 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 primero que nada güey putos tacos con tortilla dura no las papas a veces ni siquiera están bien cocidas y todos los putos tacos tienen papas güey todos dicen no es que es de barbacoa chinga tu madre ni sabe a barbacoa cabrón sabe a puta papa culeramente cocida güey vete a la verga el único taco que está decente güey es el de frijol con chicharrón güey y lo más curado de ahí güey casi no tiene chicharrón güey a veces en medio o hasta el final un pinche pedazote chicharrón güey pero es la gloria porque verga güey de verga güey puto cuantos y de que no vale verga güey es más güey hasta esa mierda es insalubre una vez nos tocó que las pinches palomas nos hubieran comiéndose la el puto queso que le echan a los tacos güey que curiosamente ese puto queso sabe a mierda también cabrón joder que malos gustos pinche cuantos y de que está bien culero nomás para putos güey es que dice no güey es que está bien grande y cuesta barato chinga tu puta madre mira güey aquí a un ladito en esa esquina no se nota muy bien pero ahí está don víctor con tacos buenos vete a la verga vayan a comprar ahí si ven que están estudiando en la universidad autónoma de la california facultad central pero como sea hoy vengo a hacer un review de un de algo que si me gusta güey diría que me gusta otro producto de car junior la pinche low carb uno pensaría güey por qué vergas con lechuga güey yo decía que todos andan cagando a la verga que la grasa y que la puta madre pero por lo general lo que más engorda son los carbohidratos y esta madre pues no tiene carbohidratos no tiene carbohidratos pura pira aquí está la carnalera lechuguita y al principio dije ah está bien culera güey pero no te voy a decir que la lechuga le da un buen sabor güey esta verga me incomoda verme comer puta madre bien como saben un chicario no está caro no te voy a decir que no pero están buenas las hamburguesas todas las hamburguesas que he comido de ahí me han gustado están mayor que el promedio de las hamburguesas de ahí supongo que el precio a veces es justificable si tú eres un güey clase media mexicana clase media alta pues si te recomiendo ir acá a juniors cuando puedas o cuando quieras pero yo creo que es un placer que tengo que tal vez una vez cada mes cada mes está bueno al menos de mi propia mano ahora que tengo de mi propia mano de vergas como que esta hamburguesa que comen los güeyes que se necesita keto que se hizo muy popular esta cuarentena investiguenla yo no la quise hacer porque suena una mamada no consumir azúcar en un buen tiempo saben cuánto pinche azúcar podrías consumir bueno carburantes totales porque incluso no es azúcar no más como 20 gramos dice eso es muy poquito dije nada pues que caso pero pues contar calorías como un día tal vez haga un review cuando me vuelva flaco un año en un año raza va a haber ahí lo pedido va a revir una pinche dieta review y del prado flaco una promesa raza una promesión pues esta madre le doy un sello de aprobación del prado esta vergas pero si esto es flaco compra una hamburguesa con pan porque el pan es superior güey porque el pan es dulce puta madre el pan es una adicción pero esta vergas entonces que aprendimos hoy que se vaya a la verga los cuantos y de qué pinches tacos culeros vete a la verga mi compa que me andala pidiendo acá puto todo el rato pero sigue viendo mis videos carnal te amo eres espectador fiel besitos en el ano para ti y para todos los que me ven ahí esta madre pues esta vergas me gusta hola de nuevo raza después de que me comí esa madre me puse a pensar y analizar el sabor de esa madre para escribir lo mejor ahorita la lechuga es un tipo de frescura bueno tal vez porque tenían lechuga en un refrigerador verdad estaba fresca como decirlo en un contraste entre lo caliente de la carne y lo frío de la lechuga estaba vergas y curiosamente el tomate en estas hamburguesas no arregló el sabor como que lo se juntaban se complementaban si tuviera que decirlo por lo general las hamburguesas normales son dulces no puedo decir que son dulces o algún tipo de ácido salado pero este es salado agrio el sabor es un sabor bastante diferente y esta verga la neta pensándolo bien yo creo que incluso si no esta en la dieta la pediría esta muy vergas güey si se dio de aprobación de pedo ahora si ahora si ya ya ahora si los dejo raza vayan a K-Union es una buena franquicia si quieren cuidar su dinero pues cocinen en casa definitivamente cocinen en casa raza no no dejen de comprar en putos restaurantes puta madre y Gracias por ver el video.